La Fiscalía General del Estado aportó pruebas suficientes y obtuvo la vinculación a proceso de Bertín, como probable responsable de feminicidio de Anaelia, ocurrido en el municipio de Tehuitzingo. Cabe recordar que el 28 de enero del presente año, Bertín privó de la vida a su pareja sentimental tras una discusión por celos. Luego de que la persona referida fue detenida mediante orden de aprehensión y puesta a disposición del juez de control, se formuló imputación en su contra quedando con prisión preventiva oficiosa. Al aportar más datos de la prueba, la autoridad judicial indicó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.